Siempre quiero mi Gaby, qué rico, qué rico, qué delicia lo que estás preparando. Pero vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de un tema de salud, sobre todo en las mujeres. Porque siempre nos aparecen estas típicas arañitas o varices. Para eso lo vamos a conversar con el Dr. Roberto Morales de Estética Center y vamos a analizar este tema y cómo podemos arreglar esta situación, sobre todo en las mujeres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias otra vez por la invitación. Bueno, es un tema muy controversial, muy solicitado, sobre todo por mujeres, aunque es una patología que también los hombres la pueden padecer, pero el porcentaje de incidencia es mayor en mujeres. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son las opciones que tenemos las mujeres para poder eliminar estas arañitas o varices? Y si se pueden realmente eliminar por completo. Bueno, las opciones son varias, yendo desde procedimientos quirúrgicos. Ok. Para esto hablamos de varices ya mucho más grandes, las varices que son tortuosas, que son mucho más visibles. Que vienen con dolor y que tienen un color como morado incluso, más brotaditas. Ajá. Esas generalmente son de resolución quirúrgica. Ok. Este procedimiento obviamente tiene que ser llevado a cabo por un cirujano vascular, que es el encargado de realizar este tipo de intervención quirúrgica. También existen las varices que ya son menos visibles, pero sin embargo provocan sintomatología. Y que incluyen las arañitas. Que incluyen las arañitas vasculares, conocidas como telangectasias, que son las arañitas vasculares, perdón. Que tienen tratamientos que pueden ir desde tratamiento láser hasta tratamientos con escleroterapia, que es lo que queremos hablar el día de hoy. Perfecto. Cuénteme entonces ese tratamiento para que las personas que están viendo el programa, nuestras queridas televidentes, puedan analizar este tema. Bueno, siempre es importante la valoración del paciente en consultorio. Este es un tratamiento estético, es parte de lo que nosotros conocemos como fleoestética, que consiste en disminuir, atenuar y eliminar las arañitas vasculares y las telangectasias en gran porcentaje. Perfecto, doctor. Lo voy a interrumpir un poquito para que veamos la imagen de este momento, que ahí está. Ese es el tratamiento que nos está explicando. Claro, ese es un video de un tratamiento hecho por nosotros en consultorio. Bueno, se lo realiza en consultorio, no requiere exámenes previos, el paciente acude ese mismo día, se realiza el tratamiento y se va a su casa a continuar con sus labores habituales sin ningún problema. ¿Puede irse sin ningún problema? ¿No es que va a sentir un poco de dolor al caminar o necesita hacer alguna especie de ejercicio o algo para recuperarse? Bueno, como nos damos cuenta en el video, el tratamiento consiste en infiltraciones. Son pequeños pinchazos con una aguja súper pequeña. Entonces, la sensación que queda después del tratamiento es la sensación del pinchazo. Perfecto. Igual nosotros lo complementamos con algo de aparatología en consultorio que nos va a ayudar a mermar un poco el dolor, a que la inflamación que generan los pinchazos disminuya también. Algo de aparatología estética, en este caso radiofrecuencia tripolar. El paciente desde el primer momento ve cómo ya disminuye la apariencia de las várices en las piernas. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Ya en el momento que entra la inyección. A ver, yo siempre, siempre, siempre converso esto con los pacientes porque si uno entra a YouTube o a redes sociales puede darse cuenta de que hay muchos videos sobre este procedimiento donde al momento de infiltrar con la solución esclerosante las várices se borran automáticamente. Así es. Hemos visto esos videos. Sí, pero eso es real. No tan real porque a veces lo hacen de manera muy comercial para que se vea cómo se elimina la várice. Ok. Pero al paciente hay que explicarle que después de unos minutos se vuelve a pintar de nuevo, por decirlo así, el trayecto de la vena. Obviamente con una coloración y características distintas porque lo que hace el medicamento es colapsar el vasito, la vena, en este caso para que la sangre deje de fluir con la normalidad que fluía porque este problema es un problema vascular, es un problema en la circulación. Las várices se dilatan, se elongan, pierden su elasticidad y eso hace que se vuelvan todas tortuosas. Perfecto. Doctor, ¿qué factores hacen que estas várices aumenten? ¿Qué? ¿Estar parada mucho tiempo? ¿Usar tacos? ¿Los jeans apretados? ¿Qué va un poco de mito a realidad de lo que les estoy contando? Hay muchas causas que a veces los pacientes desconocen y es tan habitual para ellos en el día a día pero cuando se dan cuenta y corrigen esos factores también podemos disminuir la apariencia de las várices. La apariencia de las várices cuando ya están instauradas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, primero factores hereditarios. Ante eso obviamente no podemos hacer nada porque eso ya viene a nuestros genes y es muy difícil de tratar. Sin embargo, si hay situaciones que las podemos mejorar, por ejemplo, el sedentarismo es un factor muy determinante en la aparición de várices tanto en hombres como en mujeres. Situaciones hormonales también hacen que las várices se acentúen con mayor normalidad. Es común que el paciente diga en consultorio, no tenía várices pero en mi embarazo aparecieron. En mi caso, en mi caso no tenía absolutamente nada de várices, independiente que mi mamá si tiene mucho podría ser un problema hereditario. ¿Un problema hereditario? No me habían aparecido pero en el embarazo en sí me aparecieron muy grandes, muy visibles y después que tuve mi bebé desaparecieron un poco incluso, pero me quedó un poquito. Ahora, sucede que en el embarazo hay dos factores que desencadenan la aparición de las várices. Primero, el factor hormonal. La mujer embarazada tiene una locura de sus hormonas. Así es. Pero también, a medida que el bebé va creciendo, aumenta la presión intradominal. El peso. La presión que se genera en el abdomen hace que también aparezcan más várices. Yo siempre lo comparo porque a mí siempre me gusta ilustrarlo con ejemplos a mis pacientes. Es como cuando un globo uno lo aprieta de arriba y abajo se abulta, se abulta más. Así es. Eso sucede cuando aumenta la presión intradominal y las venas en las piernas como que se dilatan más y se notan. Doctor, ¿las várices tienen cura definitiva o siempre van a regresar independiente que haya un tratamiento que las pueda desaparecer por un tiempo y pueden volver? Lamentablemente, no existe una cura definitiva para el tratamiento de las várices y las telangiectasias. Incluso ni el quirúrgico garantiza un 100% que no hay una remisión de las várices. Y, por ejemplo, ¿nunca se van solas? Que a una persona le salgan por un tiempo y después, no sé, su vida es más activa, levanta las piernas, hace cosas en la casa que vayan a desaparecer. ¿Eso no existe? Generalmente no se van. Se atenúan, sí. Y como muchas de ellas, siendo primarias o secundarias, no son tan visibles, ¿ya? Entonces, al atenuarse, muchas de ellas desaparecen, por lo menos visualmente. Están ahí, pero no se pueden ver. Sin embargo, recordemos que el tratamiento para las várices es un tratamiento no solamente estético, porque, bueno, sí es verdad, a las mujeres les incomoda un poco tener las várices. Sí, hay personas que les afecta mucho, sobre todo que usan chorcitos, palitas y todo eso. Es un problema estético, pero también, al resolverlas, estamos contribuyendo a mejorar su problema funcional, su problema de salud, por decirlo así, porque va a sentir que ya ahora sí se va la sensación de dolor, de adormecimiento de las piernas, de picazón. Sí, es horrible. Entonces, este tratamiento no es netamente estético, también tiene una parte correctiva y funcional. Doctor, ¿qué diferencia hay en las várices que tienden a tener un color un poco morado, otras tienen un poquito de verde, otras rojas? ¿Tiene alguna explicación eso o eso depende de cada persona? Bueno, por eso es importante la valoración en consultorio. Hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes de test blanca, los pacientes que son muy blanquitos, ellos, las venitas, los vasos en ellos se traslucen en su piel. Entonces, cuando vemos venas marcadas, el paciente piensa que son várices. Sin embargo, es un médico el que tiene que determinar en consultorio si es una várice como tal, o es una vena normal que el paciente, por su condición y su piel, se trasluce. Entonces, esas venitas que están sanas, en teoría, y que no provocan ningún problema, no tendríamos por qué tratarlas, por qué esclerosarlas. Simplemente es lo que... Esa es la importancia de hacerlo con un profesional. Exactamente. Doctor, ¿cuánto tiempo después del tratamiento tendría que volver a hacer un retoque o otro tratamiento nuevo o depende de cada persona? Claro, en el tratamiento utilizamos una sustancia esclerosante. Esa sustancia es un medicamento. Como todos los medicamentos, tiene una dosis máxima que se puede usar en un paciente. Entonces, en la valoración nosotros determinamos cuántas sesiones necesitaría, dependiendo de la cantidad que vayamos a usar por sesión, por producto en cada sesión. Después de las sesiones, en el caso de que sean dos, tres, cuatro sesiones, una sesión de repente, esperamos un mes y volvemos a citar al paciente del consultorio para valorarlo. Recordemos que estamos pinchando intencionalmente un vasito. Entonces, va a provocar un sangrado, va a haber hematomas moraditos en la piel. Entonces, un tiempo prudencial es un mes, porque en un mes los hematomas desaparecen, la piel se aclara un poco más en esa zona. A veces hay pequeños vasitos o pequeñas arañitas vasculares que en un inicio no se veían, pero ya al limpiar, por decir así, la zona con la escleroterapia, esos vasitos que no se veían ahora se vuelven a aparecer. Entonces, para eso es el famoso retoque, para corregir ciertas cositas. Qué importante. Ajá. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente información. ¿Dónde están ubicados si alguien requiere de su ayuda? Bueno, nos pueden ubicar aquí en la ciudad de Guayaquil, en Kennedy Norte, en la avenida Miguel H. Alcibar, edificio Torres del Norte, Torre B, piso 8, consultorio 805. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a una pequeña pausa comercial. Y ya volvemos con más de nuestro programa.